¡Suscríbete al canal! Y ese no es mi problema. Y no llames a mi sobrino porque no va a venir a defenderte. Y tienes cinco minutos para llevarte toda esta porquería porque estorba. Acá, pues, acá. Acá. ¡No! ¡Habla, causas! ¿Qué hay? ¿Pago precios? Voy a vender algunas cosas. ¿Todo esto? ¿Esto? ¿Cuánto quieres todo? No sé, pues. ¿Cuánto me das? No sé, tú dispe, cuñado. Tú eres el dueño de la mercad. Se dan... 150 soles 150, sean malos Mira, te doy dos cheques, ¿está bien o no? 20 soles Claro, cuñado Esto ya está obsoleto, esto ya no se vende Mira, ahora lo que sale son Los Dismar, las lectoras de MP3 Esto no sirve, hermano Esto es basura Que gracias Habla, ¿qué dices? Necesito plata Si quieres, compadre, si no, llévatelo a otro lado Vas a ver, no te dan ni un cheque Necesito plata, con eso no hago nada Necesito plata ¿Y esto? ¿Es de oro, no? No, esto no lo vende ¿Quién no lo vende, compadre? Mira, por eso te puedo dar algo más Mira, si quieres, por eso te doy Siete cheques Más dos cheques de este, son nueve cheques Al toque nomás, ahorita Es un regalo de mi mujer Son huevadas, compadre Si te puedes comprar otro, al toque nomás ¿Qué dices? ¿Está bien o no? No, no lo vende Ya, mira Lo último, no te doy más Doce cheques Y no más, cuño ¿Está bien o no? Habla ¿Qué dices? Tienes al toque nomás, pues, cuño El negocio es así, rápido ¿Sabes, compadre? Mejor arranca, cuño Lleva a tu huevada Si esta huevada no sirve, cuño Mejor ponte un costado, compadre Que me estás capando la visión Deja vender Ya, ya, ya Ya, ya, ya 120 lucas por todo Habla así, pe Con el maletín, cuño No, con el maletín El maletín también El maletín tiene que ser, cuño Entonces, total Así tiene que salir, pe Mira, compadre Ya, 120 Saca, saca, saca Así se habla, cuño El negocio es rápido, mire A las finales El que sale ganando eres tú, mire Te llevaste tus 120 lucas Suave nomás Pasa, pasa Oye, este Te quiero pedir una cosa, pues Habla ¿Tú crees que me lo puedas guardar por un tiempito? Yo consigo plata, vengo y te lo compro Puta, pero esa es otra nota, ya, cuñado Por favor Mira, compadre Yo te lo puedo, un tiempito te lo guardo Pero ya serían 200 lucas Con interés, pe Cuño, yo tengo que ganar algo ¿Está bien o no? Ya, pues Pero que no pase una semana Ya sabe, compadre Así que vamos, ¿está bien o no? Ya, listo Sí, sí, habla, pe, cuñado Sin mucho fururu Ya nos vemos